Saludos. Hola Fabio. Yo soy Cáceres. Bien, aquí y aquí. Qué placer. Igualmente viendo que tu programa ha tenido una acogida que se nota y se siente en el ambiente. Bueno, gracias, gracias. Esas ideas de Angel Pueyo. Bueno, está con uno de los productores sobresalientes de la televisión dominical históricamente. Donde Pueyo está siempre hay buenas realizaciones, que es lo importante. Gracias, gracias. De verdad que sí, algo refrescante, algo diferente para uno. Saca uno de los espacios cerrados, de los estudios. Y nos pone a ver la realidad y a tener el contacto con las cosas que uno expresa.